Federico Federico El camino que lleva Belén Me pone cachondo, me pone a cien Y de Navidad Oh, oh, oh Y de Navidad Lopatorcitos quieren ver a su rey Es algo, moña, es bastante gay Y de Navidad Oh, oh, oh Y de Navidad María, María, ven acá volando Que el banco en tu piso te están quitando Y de Navidad Oh, oh, oh Y de Navidad Federico Federico Vamos todos a coger un buen ciego Y si me rompo Y si me rompo, me importa un huevo Me cago en tu padre Me cago en tu abuelo Y de Navidad Oh, oh, oh Y de Navidad Pero mira como potan los yonkis en el río Potan y potan Y de Navidad Y de Navidad Y de Navidad Oh, oh, oh Y de Navidad Era Mariano un nerdo y no sabía gobernar Y a todos los españoles nos la metía por detrás Y de Navidad Y de Navidad Oh, oh, oh Y de Navidad Y de Navidad Oh, oh, oh Y de Navidad Matadito el pobre entre pajas y de Navidad Ah, ah, ah Y de Navidad Ah, ah Y de Navidad Ah, ah Y de Navidad Ah, ah Ah, ah Y de Navidad ¡Suscríbete!